¡Por todos los pótamos, son esas tortugas! Permiso de conducir y papeles del coche. ¡Leo! ¡Ya vamos! ¡Fliporama! Suena disparatado. ¡Tenéis que creerme! Porque vengo del... ¡Comandante Oní! Futuro. Empecemos por partes. Me llamo Casey Jones. En el futuro, una raza alienígena atacará el planeta. El maestro Leonardo me encargó una misión. Encuentra la llave y detén al crán. ¿El chico del futuro viene del futuro? ¿Mi mente? Esta noche, con esta llave, serán libres para arrasar este mundo. ¡No! ¡Está empezando! Ya están aquí. Uníos a mí. Hermana. Hermano. Es hora de terminar de remodelar este universo a la imagen de Krang. ¿Qué nos han hecho? No tenemos poderes místicos. Ahora, los Krang estarán usando esa llave para traer algo que destruirá el mundo. Hemos perdido. Todavía tenemos el arma más potente. La fe. La fe. Eres más poderoso que la gente de este planeta. No eres humano. ¿Qué eres? No somos como los demás en este planeta. Somos... Las tortugas. ¡Ninja! ¡Mutantes! ¡Adolescentes! Si este no es el cartel de la peli, alguien será despedido. Están en movimiento. Según el rastreador subcutáneo que le puse a Raf... Espera. ¿Entonces nos pusiste rastreadores a todos? ¡No! ¡No! ¡Claro que sí! Que no.